Hola, soy Wada, la narradora. Esta semana les tengo un cuento en pop-up, Las jirafas no pueden bailar, de Gilles André y Guy Parker. Disfruten de esta historia en la versión pop-up, porque a veces, a veces hay cosas que no podemos hacer, pero con un poco de motivación, todo es posible. Las jirafas no pueden bailar, de Gilles André y Guy Parker-Riz. Chufa es una jirafa alta y delgada, con un largo cuello muy bonito, pero tenía las rodillas torcidas y unas patas como palillos. Se pasaba el día de pie masticando hojas y hojas, para comer de los árboles, era muy habilidosa, pero cuando intentaba correr, era un desastre total. ¡Cataplif, cataplof, cataplaf! Todos los años, en África, se celebra el baile de la selva, y a los animales les encanta bailar y hacer piruetas. Cuando llegó el día del baile, Chufa, Chufa se puso muy triste. Ella quería bailar, pero se le daba fatal. Los jabalíes bailaron un vals, los rinocerontes un rock, los leones con un tango argentino, estuvieron de los más atrevidos. Los chimpancés bailaron sevillanas, igualito que en Triana, y los babuíes esta vez probaron un baile escocés. Chufa, Chufa se armó de valor, y fue hacia la pista de baile. ¿Y cómo la recibieron el resto de los animales? Por ahí viene esa patosa, dijeron riéndose algunos. ¡Las jirafas no pueden bailar! ¡Las jirafas no pueden bailar! ¡Vete, Chufa! ¡Vete, que aquí sobras, Chufa! ¡Chufa! Con la cabeza agachada, y arrastrando las pezuñas, Chufa se volvió a casa, más triste y sola que nunca. ¡Chufa! Dijo un saltamontes, que le había visto, allá en la pista de baile. ¡Chufa! Cuando eres diferente, necesitas música distinta, le dijo aquel saltamontes. ¡Arriba! ¡Arriba ese ánimo, amiga! ¡Levanta los ojos del suelo! ¡Mira cómo la luna te sonríe desde el cielo! Escucha el rumor de las hojas, cuando las acaricia el aire. ¡Ay, sonido más bonito que el del viento entre los árboles! ¡Toda la selva canta! ¡Sólo la tienes que oír! ¡Escucha! ¡Escucha su dulce música! ¡Y esto, esto te hará! ¡Te hará feliz! El saltamontes sacó un violín y al oír su melodía, ¡Chufa! ¡Chufa empezó a sentir una tremenda alegría y empezó a mover las patas con un ritmo sin igual! ¡Un, dos, tres, hacia adelante! ¡Un, dos, tres, hacia atrás! ¡Un, dos, tres, hacia adelante! ¡Un, dos, tres, hacia atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cómo bailaba Chufa! ¡Nunca, nunca lo había hecho tan bien! ¡Daba brincos, volteretas, saltos mortales también! ¡Estaba tan contenta! ¡Tan contenta que empezó a gritar ¿Quién dijo que las jirafas no podemos bailar? Poco a poco llegaron los animales y todos ellos se habían reído de ella se quedaron patitiesos al ver a Chufa bailar ¡Vaya marcha! decían ¡Vaya fenomenal! ¡Baila fenomenal! ¡Cómo lo hace Chufa! ¡Es que eres la reina de la pista! ¿Piensas dejar la selva para ser una gran artista, Chufa? ¡Nada de eso, amigos! dijo Chufa ¡Es solo que todos! ¡Todos podemos bailar! ¡Al ritmo! ¡Al ritmo que más nos gusta! ¡Al ritmo que más nos gusta! ¡Al ritmo que más nos gusta!